Hola amiguisimos, ¿cómo están? Hoy estoy súper contenta porque hoy es lunes 22 de marzo, son las 4 para las 12 del día y hoy es mi cumpleaños amigos, qué emoción. Oigan, estoy terminando de bañarme porque voy a empezar a arreglarme para este gran día pero les voy a contar qué es lo que ya he hecho en lo que me levanté. Bueno, resulta que hoy me levanté temprano, anoche me dormí como a las 2 de la mañana y me levanté a las 8 de la mañana y yo así de que, oh my god, ¿por qué tan temprano? No puede ser. Entonces me volví a dormir y ya me levanté como a las 10 que se fue mi papá. Vamos a ponernos esto porque la edad ya no, perdón amigos. Entonces me levanté a las 10 y no que empecé a ver mis mensajes, a responder los mensajes de felicitación y todo eso, pues se me fue el tiempo. Y resulta que el viernes, el viernes fue 20, no el jueves, el jueves amigos, el jueves 19 yo fui a apartar mi pastel porque probé un pastel que me encantó muchísimo de una pastelería que pues yo no sabía que hacían pasteles ricos. Entonces lo fui a apartar y todo, pagué y me dijeron, ok, ahora tienes que enviar tu diseño de tu pastel a este WhatsApp para que se haga ello. Ah, ok, perfecto. Envié, estando ahí mismo en la pastelería, envié, le dije a la chica a ver qué tengo que enviar. Y ella me dijo, no, pues esto, 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 y yo lo envié. Le dije, ya quedó, es todo. Me dijo, sí, es todo. Y no me respondieron. Dije, bueno, pues la chica ya vio, a lo mejor no responden, solamente reciben la información y ya. Pasó, el sábado vi que ya tenía el mensaje de las dos palomitas en WhatsApp de visto. Dije, ok, ya quedó, no hay problema. Y hoy, amigos, como a las diez y media tal vez, me recibió una llamada de un número local. O sea, yo no respondo números locales, ni aunque dijera, es una llamada de felicitación porque pues nadie ocupa un número local, amigos, todos tienen celular. Entonces dije, no, una llamada local, no voy a responder eso. Entonces me marcaron dos veces y dije, no, quién sabe, quién será. Números desconocidos de por sí, yo no contesto. Entonces en la pastelería yo dejé mi número y el número de mi abuelita. Entonces yo creo que le hablaron a ella y me dice, no, que te andan buscando la pastelería, que no mandaste la foto, que no sé qué, que ya urge, porque el pastel me lo iban a entregar a las doce del día. Entonces que llamo a la pastelería y me dicen, sí, sí, le llamamos, no sé qué, que no me envió la imagen, que no sé qué, bla, bla, bla. Y dije, ¿cómo que no te envié la imagen si lo hice ahí en frente de ti, en tu presencia, no? Bueno, el caso es que me dijeron, no, pues es que no nos llegó. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que no les llegó si ahí me aparece visto y el mensaje predeterminado que tienen? Y ella, no, pero que no sé qué, por favor envíenlas. Y yo, sí, sí, ahorita se las envió. Y ya se las envié y ya me devolvieron a llamar. Y me dijeron, no, sí, ya nos dimos cuenta que sí teníamos la imagen, que fue un error del repostero. Y yo así, oh my God, no pasa nada. Pero bueno, el caso es que ya van a dar las doce y apenas estoy terminando de bañarme, me estoy poniendo este contorno de ojos, se los recomiendo para todas las que ya tengan mi edad. Y pues todavía me voy a planchar el cabello, lo voy a secar, lo voy a planchar, me voy a maquillar y de ahí me voy. Y bueno, ahorita les cuento qué más sigue. Ya me hicimos, ya son las doce cuarenta y me estoy dando los toquecitos finales en este maquillaje, me voy a cambiar. Para mi buena suerte, hoy está fresquecito, está agradable el día, entonces me voy a ir. Y como todavía no se me ha secado el cabello, pues voy a esperar a que se me seque natural y ya ahí en casa de mis abuelos me lo plancho. Y ahorita les muestro mi outfit de hoy. Hubo un ligero cambio de planes y es que les había dicho que iba a llegar a la casa de mis abuelos y ahí me iba a planchar, pero aproveché y me planché. Y vean, ay, qué bonitos aretes traigo. Vean, me encantan. Estos me los regaló mi tía. Me encantaron estos aretes y me siento tan bonita, tan guapa, tan hermosa. Esta ropa es digna de una cumpleaños, era de 25 años. Pero bueno, todavía no me he puesto el labial, me lo voy a poner ahí en la casa porque me voy a poner el cubrebocas porque COVID. Y voy a ir después por el pastel, tengo que irme ya porque voy a poner unas cortinas y unos globos, entonces vamos a ver cómo queda. Y me voy a llevar los globos en mi pastel. En este retorno me voy a dar vuelta, por favor. Sí. Vaya, ya son la 1.45, ya estoy en casa de mis abuelos y pues compré estas letras de globos de feliz cumpleaños. Y las estoy inflando para empezar a acomodar todo. Bien, ahí está, feliz cumpleaños. Y se lo voy a poner aquí, con las cortinas, ahorita van a ver. Y bien, así quedó, feliz cumpleaños. Y me voy a parar ahí. Me gusta cómo se ve esta cortina. Al principio no estaba como que tan convencida, pero vean qué bonito se ve. Y vamos a ver. Vamos a ver si los pongo aquí. Amigos, son las 2 y media. Y mi pastel tiene una decoración con globos. Entonces, yo compré este globo. Los amén aquí. Pero, este me salió grisísimo. Después, andando en el centro, por ahí, me encontré estos. Y dije, ¡Oh my God, los quiero! Y me salió a la mitad de lo que me salió uno. Entonces, aquí tengo todos. Los palitos, los globos. El único problema es que no sé hacerlo. Y vienen estas etiquetas. So, no sé hacerlo. Entonces, pues voy a inflarlos, a ver qué sale. Si no, pues nada más le voy a poner uno y ya. Pero, por favor, recen para que sí me salga bien. Amigos, son las 2.57, casi las 3. Y vean cómo brilla mi blusa. Bueno, vamos aquí en el carro. Vamos a ir por el pastel. Que ya les conté el problema que hubo. Pero, bueno. Vamos por la comida, las tortillas. Y unos globos que me hicieron falta. Pero, digo a mi papá que lo único que necesito es dinero. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, bueno! Yo creí que entré. ¡Ja, ja, ja! Bueno, ahorita nos vemos. Amigos, son las 3.40 de la tarde. ¿Y qué creen? En primer lugar, ya fuimos por los chinos. Por los globos que me hacían falta. Y fuimos por la comida, los chamorros. ¿Y qué creen? Está cerrado. Está cerrado por sanitización, ¿no? Bueno, vamos por otra comida, ¿no? Fui por el pastel. Y que creen, no lo tienen. No tienen el diseño. No sé qué pasó. Pero me dijeron que en 15 minutos lo soluciono. Entonces, esperemos que existe solución, amigos. Y ya vamos por las carnitas. Porque ahora vamos a comer carnitas. Y vean el centro. Está lleno. Bueno, amigos, son 10 para las 6. Y así es como quedó la decoración. Y vean, este es el pastel. Y vean, ya le hice dos huecos ahí. Hubo un error en la producción de ese pastel. Pero vean, así es como quedó. Amigos, ya son las 7 y media. Y ya se nos bajó la comida. Y vamos a partir el pastel. Y ya se nos bajó la comida.